Querida comunidad educativa, es un gusto poder dirigirme a ustedes ya terminando este año que ha sido bastante complejo por decirlo de alguna forma. Enviarles un cariñoso saludo a nombre de todos los que elaboramos en nuestro colegio, a quienes tengo que agradecer también todo su aporte, su responsabilidad con la que enfrentaron este año de pandemia. Agradecerles especialmente a nuestras hermanas de la comunidad religiosa que nos han brindado el apoyo, nos han sostenido muchas veces y nos han ido alentando día a día para seguir con esta misión que comparten con nosotros los laicos. Agradecerles especialmente al cuerpo de profesores que dedicaron día a día su tiempo a avanzar con nuestros niños, a estar conectados, a poder seguir generando los aprendizajes que nuestros niños necesitan. Agradecerles infinitamente de la labor de todos nuestros auxiliares de servicio que estuvieron ahí día a día también apoyándonos, acompañándonos y de una forma tremendamente incondicional y sin temor. A todo el personal administrativo de nuestro colegio, a nuestros inspectores, a nuestra secretaria, el máximo agradecimiento porque sin ellos la tarea de este año no habría sido con las facilidades que nosotros tuvimos de parte de ellos por su apoyo. A nuestros niños que nos siguieron a través de todas las redes sociales y de la forma en que sus profesores pudieron llegar a ustedes. Agradecerles la responsabilidad, la entrega y el cariño que también le brindaron a cada uno de nuestros profesores por entender que a veces las conexiones no eran las mejores. Y también agradecerles infinitamente a los papás que tuvieron la paciencia, que tuvieron la confianza en nosotros de poder llegar a este final de año que si bien es cierto no fue fácil, pero que ha sido de enormes aprendizajes en muchas áreas y en aspectos que nosotros ni siquiera pensábamos que íbamos a avanzar. Esperamos tener un nuevo año 2021, un poquito menos conflictuado que este, pero todo dice que no va a ser tan fácil. Pero sobre los aprendizajes de este año tendremos que seguir avanzando juntos. Desearle a todas las familias de nuestra comunidad, tanto laboral como familias apoderadas, una linda fiesta de final de año en familia, resguardado de esta pandemia y que en marzo cuando nos reencontremos ya podamos ver la vida de otro color. Un abrazo y un beso a la distancia. Un abrazo y un beso a la distancia.